El fútbol mexicano ha tenido grandes representantes en el panorama internacional. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, pero sobre todo destaca en el panorama, en la parte de entrenadores, Javier Aguirre, el vasco. Hoy conoceremos su historia como entrenador y su historia como jugador. Además, al final del vídeo analizaremos las claves que le han convertido en el entrenador que es hoy en día. Vamos a ello. En la década de los 40, cuando en España se empezaban a notar los efectos negativos que había dejado la Guerra Civil Española, Vizcaya, provincia española de la comunidad autónoma del País Vasco, no escapó de dichos efectos. En este momento, Isparter y Guernica, dos españoles, en busca de mejores oportunidades, emigraron a México, un país que para la época se encontraba experimentando un crecimiento económico y cultural muy evidente. Fue así como llegaron a México en 1950, con la esperanza de un mejor futuro y la búsqueda de establecerse como familia. En ese contexto, en el seno de aquella familia, el 1 de diciembre del 58, en Ciudad de México, nace Javier Aguirre, Ona India. Aguirre creció junto a sus hermanos Aitor, Carmele, John y Andoni, en la colonia Lindavista, al norte de Ciudad de México. Al ser hijo de padres inmigrantes, Aguirre, desde niño, observó los constantes esfuerzos de su padre para sacar a la familia adelante. Es por ello que para el Vasco su padre es un héroe, porque a pesar de todas las dificultades que tenía siempre, su padre estaba ahí para apoyarlo y enseñarles buenos valores. Por ello, desde su infancia, Aguirre tuvo dos cuestiones muy claras, sus raíces vascas y su gusto por el fútbol. La pasión por el balompié la fue tomando por tantas tardes que pasó en su infancia jugando al fútbol en la calle. México se ha caracterizado por considerar el fútbol como su deporte nacional. En ese sentido, a principios de los 70, el balompié mexicano tuvo un auge mayor, pues fueron la sede oficial del Mundial. En ese contexto deportivo, Aguirre, siendo niño de 12 años, le aumentó el deseo de ser futbolista profesional. Por ello, a los 12 años, inició su formación como futbolista en el Club América. En los 70, y tras la despedida de uno de sus jugadores más míticos, Enrique Borja, el club atravesaba una reestructuración de su plantilla en busca de continuar con el buen rendimiento. Es en ese contexto, y tras haber ganado la medalla de oro en la Universidad Mundial Ciudad de México, debuta Javier Aguirre con el Club América en 1979. En ese sentido, el Vasco formó parte de uno de los mejores años del Club América. En la temporada 83-84, luego de 7 años de espera, el América conquistaría un nuevo título de liga. De una manera significativa, ya que fue venciendo en la gran final a su acérrimo rival, el Chivas de Guadalajara. En aquella final del 83-84 se jugaron dos partidos, el primero en el Estadio de Jalisco, concluyendo con empate a dos. Y en el partido de vuelta, celebrado en el Estadio Azteca, el Club América se impuso 3-1, con un gol en el minuto 90 de Javier Aguirre. De esta manera, América se coronó campeón de liga, derrotando a su máximo rival. Asimismo, implantó un nuevo récord de partido consecutivo sin perder, 21. Bien, si os dais cuenta, estamos en una época, en el año 85-84, en el que México ya sabe que va a ser nuevamente organizador del Mundial en el año 86. Están haciendo en el país unos grandes esfuerzos por cultivar jugadores muy importantes para hacer un Mundial increíble, y es en ese contexto en el que aparece Javier Aguirre. En la temporada 84-85, Aguirre pasó a Atlante. Su desempeño con los potros de hierro en dos años le permitió ser convocado por la selección mexicana para disputar el Mundial del 86. En dicha cita mundialista, el Vasco participó en los cinco encuentros que disputó la tricolor, quedando eliminados en cuartos de final ante Alemania Federal. Sus actuaciones en mencionada Copa del Mundo lograron que en España se giraran a verlo, y así el Osasuna lo fichó en el año 87, para emprender la aventura en el viejo continente. En esa época, el club atlético Osasuna venía trayendo un alto rendimiento como equipo. En las temporadas anteriores había logrado, por primera vez, el cupo a la Copa de UEFA. En ese sentido, el club rojillo buscaba mantener el buen momento para seguir entre los grandes de España. Sin embargo, la suerte de Aguirre no fue la esperada. En su temporada de debut, el mediocampista sufrió una fractura de tibia y peroné, lo cual marcó su andar en el fútbol español, donde apenas pudo estar unos meses. Es en ese contexto, el Osasuna, al saber sus aspiraciones, es decir, seguir con el buen ritmo que llevaba, y al observar que el vasco no había podido engranar debido a la lesión, en el año 87, meses después de su llegada al club, fue dejado en libertad. Bien, cabe destacar que Javier Aguirre no era un jugador técnicamente muy dotado, pero sí que era un jugador que aportaba jerarquía, aportaba carácter, aportaba consistencia, y por eso era querido por los equipos. Esos son valores que adoptó de toda la trayectoria con su padre. En 1987 regresó a México para formar parte del club Chivas de Guadalajara. Este club venía de ganar el campeonato de liga la temporada anterior, y por eso buscaba en Aguirre que aportaba su experiencia y jerarquía al club. El club regiblanco fue donde el vasco permaneció más tiempo, desde el 87 hasta el año 93. Se convirtió en uno de los jugadores más experimentados e importantes del equipo, participando en 181 partidos, anotando 17 goles. Finalmente Aguirre se retiró como jugador activo concluida la temporada 93 con el club de Guadalajara. Después de colgar las botas, Aguirre no pensaba en convertirse en entrenador. Sin embargo, cuenta el vasco, fue Miguel Mejía, varón, que me metió en todo esto. Yo tenía pensado, no sé, dedicarme a otra cosa. Bueno, en realidad no me dio tiempo ni de pensarlo, porque un día me retiré y al tiempo ya era ayudante de Miguel. De esta manera, los inicios del vasco como entrenador fue siendo el asistente del seleccionador nacional de México para la época, Miguel Mejía. Se acercaba al Mundial de 1994, y el entrenador mexicano buscaba la experiencia de Aguirre, que se la transmitiera a los jugadores de la selección. Terminado el Mundial, el vasco se fue a Europa para estudiar como entrenador. Mirad aquí, si os dais cuenta, Aguirre tuvo un mentor, en este caso fue Miguel Mejía, que le impulsó y le marcó los primeros pasos para ser entrenador. Luego él tuvo que poner mucho más y tuvo que emigrar a Europa para seguir aprendiendo y seguir aprendiendo del fútbol europeo y seguir creciendo como entrenador. Cuando regresó de Europa, Aguirre tuvo sus dos primeras oportunidades como entrenador. En el año 96 se hizo cargo del Atlante, equipo donde estuvo en su época de jugador. El club atravesaba un bajo rendimiento, encontrándose al borde del descenso. En ese sentido el vasco llegó al banquillo con la misión de evitar el descenso. Menuda primera oportunidad, es en ese contexto cuando Aguirre alcanzó el objetivo y el club permaneció en la primera categoría del fútbol mexicano. En el año 98, solamente dos años después, ocupa el cargo de entrenador de Pachuca. Al frente de este club, el vasco mostró sus cualidades como entrenador. Con solo 41 años, llevó a Pachuca a lo más alto del fútbol mexicano, logrando el campeonato del torneo de invierno del año 99. Bien, aquí quiero explicarte la trayectoria de Javier Aguirre con la selección nacional de México. La entrenó en dos ocasiones. En ambas fue contratado para lograr la clasificación para el Mundial y además lograr clasificar al equipo mínimamente hasta el quinto partido. En ninguna de ellas lo logró. Pero en ambas le ofrecieron la renovación, que él rechazó, ¿vale? Él rechazó la primera renovación y fue a Europa a jugar, a entrenar, y fue en los años de más auge de Javier Aguirre, los que más creció. Y luego en la segunda ocasión no quería entrenar, pero eso fue su mujer Silvia la que le instó y le dijo que a la selección no se le podía decir que no. En el año 2002, Osasuna atravesaba un momento de inestabilidad en la tabla de posiciones. Además venía hacia dos temporadas de ascender a la primera categoría después de estar seis años en segunda división. En ese sentido, el Vasco, nuevamente, era el que intentaría evitar el descenso del club rojillo. Además, él venía de jugar un Mundial. En las cuatro temporadas con el club alcanzó estabilizarlos en la primera división de España, clasificarlos a la Copa de la UEFA y un subcampeonato de la Copa del Rey, y clasificarlos a la fase previa de la Champions. Además, como logro personal, fue nombrado en 2006 mejor director técnico del año en España. En 2006 llega al Atlético de Madrid con la misión de devolver al club de los torneos internacionales. Logra clasificar al equipo colchonero a la Copa de la UEFA después de diez años de ausencia, y la siguiente campaña los devolvería a la Champions League tras doce años de ausencia. Aguirre siempre ha pensado que el éxito está asociado a la capacidad de aprovechar cada oportunidad por muy mala que parezca. Al respecto, cuenta que cuando llegó a España a entrenar, le ofrecían mucho menos de lo que ganaba con la selección, pero lo entendió como una oportunidad para aprovechar y aprender, y además allanar el camino a otros entrenadores mexicanos. Como se dijo anteriormente, el Vasco a lo largo de su carrera ha venido acumulando experiencia debido a que ha sabido aprovechar cada oportunidad. Así pues, luego con su asentamiento en España, dirigió a las selecciones de Japón y Egipto en los ciclos del 2014, 2015, 2018 y 2019 respectivamente. Asimismo, tuvo un paso por Emiratos Árabes Unidos, dirigiendo al Wanda, equipo con el que logró un bicampeonato de la Copa Presidente y un campeonato de la Copa de Liga de los Emiratos Árabes Unidos. Bien, vamos a analizar las claves que le han convertido a Javier Aguirre en el entrenador que es hoy en día. La primera de ellas es que no era un jugador excesivamente dotado, y sí que era un jugador muy competitivo y muy aguerrido. Eso le hacía ser prácticamente titular siempre. Ese lo trasladó a su faceta como entrenador, es de los que trabajaban y trabajan y trabajan incansablemente hasta obtener lo que quería. La segunda clave que podemos sacar es que siempre ha priorizado el aprendizaje por encima de la parte económica o por encima del crecimiento económico. Y es en ese sentido lo que ha sabido aprovechar y aprender de sus mentores y obtener toda la información posible de los sitios a los que iba. Y es lo que le ha permitido seguir creciendo como entrenador. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal y déjanos un me gusta si te ha gustado el vídeo. Nos vemos, chao. Chau.